Hola a todos, bienvenidos a mi canal Blogueira Salvadoreña. Hoy este día estaremos compartiendo con unos amigos los ricos elotes sancochado. Bueno, ahorita ya aquí vamos con Don Diego a prender el fuego para hacer unos elotes sancochados. Don Diego, ¿verdad que les habían prestado aquí a cocina, verdad? Para no estar así. Pero no quedó el perol, dice usted, ¿verdad? No, porque es ancho y la cocina es muy pequeña. Es muy pequeña. Lo de la parrilla tiene que ver, ¿verdad? Sí. Pero la cojina está bien bonita. ¿Pero entonces? Buen experimento, ¿no? Está en experimento. Ah. Sí, está en experimento, pero la verdad es que... Y este es rin de carro, ¿verdad? Sí, sí. Ah, mira. Es rin de carro. No, ofreciamos, pero para este día. Para este día del mes. Del amor y la amistad. Del amor y la amistad. Que íbamos a compartir con los amigos. Nos regalaron esa cocina, miren. Una cocina. Ok. No es nada de eso, porque es improvisada, ¿verdad? Pero igual. Pero bueno, la intención es lo que se agradece. Eso es lo que vale. Ahorita vamos a prender el fuego. Vamos a darle fuego. Ya vamos a comenzar a meter los elotes para que se cuezan. Los vamos a meter con tuza, porque a mí me han dicho que agarran otro sabor. Un sabor más bueno. La tusa se la va a regalar a Orlando. Sí. A Orlando, ¿eh? Porque es que tiene un primo que tiene unos huellas. Bueno. Y pues... Y así se la va a regalar. Ahí está la tusa. La cual se le va a regalar a nuestro amigo Orlando. A Orlando. Y así se aprovechan también la tusa. Bueno, ni a Flor. Y una pregunta. Ajá. Y usted me dijo que le habían dicho que así el elote cogido con tuza es más... Agarra otro sabor, me dijeron. Y echándole unos granitos de sal. Sí. Tiene más sabor, ¿verdad? Sí. Entonces usted le dio hoy en esta hermosa tarde por probar. Con sus propios... Un experimento. Medio, ¿verdad? Ajá. Bye. Qué bien. Eso es muy importante. Cuando le dicen a uno practicarlo. Para que el día de mañana no decir, ¿será verdad o será mentira? Cuando se tiene la oportunidad, pues se aprovecha. Y eso es lo que está haciendo nuestra amiga Flor en esta hermosa hora. Aprovechando un experimento que le han dicho. Que es bueno. Esto es un canasto de elote. La verdad, un canasto. Está poniendo a cocer. Costó cuatro, ¿verdad? Sí, cuatro dólares. Vale bien. Son cien elotes de el canasto. Trabes cien elotes, ¿verdad? Sí. Cien elotes son. Cien elotes traje, ¿verdad? Sí. ¿Y consiguieron los palitos, Flor? ¿Por qué? No, este... Dice este... Freddy. No los encontró. Me hubieran dicho yo hubiera ido a buscarlos, Flor. Porque... Pues sí, para comerlos. Yo creo que todavía haría tiempo de ir. Sí, todavía es buena ahora. ¿Verdad? Creo que vamos a tener que echarle otro poquito más de agua. Bueno. Muy chiquito al perón, menos. Todavía faltó, ¿verdad? Ya cuando, supuestamente, estén un poco blandos, tal vez... Vamos a echar. Está fuerte ese humo. Está fuerte. Ya está... Ya está prendido el fuego. Un foforito y ya. Vamos a ir. ¡Gracias! Bueno, aquí ya Don Diego los consiguió este rico de Marañón, como ya está la temporada de los Marañones, ¿verdad? Sí, el tiempo ya de Marañones. ¿Serán dulcitos estos? Sí, sí son. Se ve bien delicioso, ¿eh? Bueno, hoy vamos a comer de todo, Marañones y elote. Bueno. Porque ya tenemos al perol de elote, cociendo, zancochando, como le quieran llamar. Aquí está ella, ya con su Marañón, que dice que está muy rico, ¿verdad? Está dulcito. Está dulce, ¿verdad? Sí, es de dulce. Y es bastante difícil comérselo así entero, porque es de por demás que una chispa no huele y caiga en la ropa. ¿Verdad? Hay que tumbar bien para atrás el trasero. Sacar pecho para adelante y agarra para adelante. Sacar nalgas para atrás y pecho para adelante. Comiendo Marañón. Está bien dulcito. ¿Verdad? Y esta nortazón que sí ha venido a esta hora del día, Flor. Y mire, esto se está dando, Flor, hoy después de un medio temblor que hubo, ¿verdad? ¿Hace cuántos minutos que hubo un temblor? ¿No tiene la información usted todavía? No, no ha visto la sonrisa. Va. Hace unos pocos minutos tembló y he sentido que ha reseado el viento. Quizás son fuerzas del norte, fuerzas del norte que se van a dar y por eso es que hasta tembló. La semilla es buena, ¿verdad? Sí, es muy buena. El atol de semilla, ni a flores, eso es rico. ¿Verdad? No lo he comido. ¿Nunca lo ha tomado? Yo sí. Una amiga mía. Un abarco y marañón. Y marañón con... Pintado de marañón. Sí. Y un grito de sal, muy bueno. ¿Verdad? Y chile, Flor. ¿No le he hecho chile? Con chile, con chile parece sopa caliente. ¿Verdad? 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 Matando a Ancud, don Dios Matando Tiene su super raqueta ahí usted Tengo mi super raqueta Aquí está ya nuestra amiga Floro Atizando a gran escala Este fuego Cosas de coco Puede volar chispa Puede quemar un carro El viento es que me ayuda mucho Ya están hirviendo aquí los elotes Ya entre unos 5 minutos Ya están hirviendo Esta leña que tenemos de calidad Puro coco Puro coco Y aquí debajo de los palos Siente si nos atravesa una palma en el lomo Si Lo mata uno no? Si Una palma en la cabeza uno lo mata no? Si lo puede matar lo mata si Están altos los palos no? O sea Vienen con una cuerda Si Mira Lo le pido por dentro como va De acá de verdad? Si Están bien verdacito miren A ver A ver Llego 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 Bueno aquí está ya nuestra amiga Floro Comenzando a sacar los elotes Ya están hirviendo Ya están hirviendo Cocidos Ya probó los elotes verdad don Dios? Si Que puede dar el veredicto Bueno verdad? Bueno definitivamente han quedado sabrosos Porque a la verdad no se les cayó nada Conservaron todo su sabor natural Si Es muy bueno Y usted que dice? Como lo sintió? Verdad? Ok Yo creo que ya así Hay que bajarlo Se está quemando mucho usted El cucharón El sopero que tiene esta? El cucharón sopero Ay Dios mio El cucharón sopero Le estamos pasando esa cubeta El que tenemos que escuchar aquello Hay otro Hay otro poquito Hay otro poquito Hay otro poquito que hay que cocer verdad? Sí Bueno Va a estar bueno este Este cocinado del elote Muy rico No miren este ya se va a ir cuando comiencen a venir Verdad que Hay invitados verdad? Hay invitados Bueno Y esta es ya la segunda cocida Nia Flor La segunda Bueno Como digo en la del circo La segunda vuelta Uy chica Voy a traer el agua Bueno Miren Mira Flor Le queda algo lejos El chorro Algo Miren Aquí bajo el palo Los marañones Perdón Este es el palo de marañones Aquí le está presentando el palo de marañones Donde se acaba de comer uno ella Dice que está muy rico Ahí lleva la semilla Ahí lleva la semilla pues Miren que el pajarito peleando con los marañones Están ahí Como quedó Nia Flor? Queda bien Voy a traer otro poquito Queda bien